problemas con tres conjuntos en el presente vídeo aplicamos las operaciones de reunión intersección y diferencia un club deportivo tiene jugadores de fútbol básquet y tenis ubicamos en el diagrama de ben f es el conjunto para los jugadores de fútbol b el conjunto para los jugadores de básquet y t para los jugadores de tenis el conjunto f está formado por cuatro regiones vamos a numerarlas 1 2 3 y 4 el conjunto b también está formado por cuatro regiones 2 3 5 y 6 el conjunto t está formado por cuatro regiones 3 4 6 y 7 antes de responder a las preguntas vamos a interpretar empezamos con el conjunto f la región 1 es sólo de f la región 5 es sólo debe la región 7 es sólo de t la región 2 y 3 es de f y b es decir la intersección de f y b las regiones 3 y 6 es la intersección de b y t las regiones 3 y 4 es la intersección de f y t la región 2 es la intersección de f y b pero menos t la región 6 es la intersección de f y t la región 3 es la intersección de f y t pero menos b la región 3 es la intersección de los tres conjuntos es decir f intersección b intersección t ahora respondemos a ciertas afirmaciones a jugadores de sólo fútbol sólo fútbol la región 1 b jugadores de sólo básquet la región 5 jugadores de sólo tenis la región 7 jugadores de fútbol y básquet fútbol y básquet las regiones 2 y 3 y significa intersección por tanto f intersección b es igual a 2 y 3 e jugadores de básquet y tenis básquet y tenis las regiones 3 y 6 y significa intersección b intersección con t es igual a 3 y 6 f jugadores de fútbol y tenis fútbol y tenis las regiones 3 y 4 significa f intersección t es igual a 3 y 4 g jugadores de fútbol y básquet menos tenis fútbol y básquet las regiones 2 y 3 menos tenis es decir menos la región 3 nos queda 2 2 tenemos fútbol intersección básquet menos tenis igual a 2 jugadores de básquet y tenis menos fútbol y tenis las regiones 3 y 6 menos fútbol significa menos la región 3 nos queda 6 básquet intersección con tenis menos fútbol es igual a 6 y jugadores de fútbol y tenis menos básquet fútbol y tenis nos da las regiones 3 y 4 menos básquet quitamos 3 nos queda la región 4 tendríamos fútbol intersección con tenis menos básquet nos da 4 j jugadores de fútbol básquet y tenis es decir la intersección de los tres conjuntos tendríamos a la región 3 fútbol intersección con un básquet intersección tenis es igual a 3 a jugadores que practican una sola disciplina deportiva veamos la región 1 practican sólo fútbol solo básquet la región 5 sólo tenis la región 7 entonces jugadores que practican una sola disciplina deportiva son las regiones 1 5 y 7 l jugadores que practican dos disciplinas deportivas sólo dos disciplinas aquí tendríamos las regiones las regiones 2 que practican básquet y fútbol la región 6 que practican básquet y tenis la región 4 que practican fútbol y tenis jugadores que practican dos disciplinas deportivas las regiones 2 4 y 6 m jugadores que practican al menos una disciplina deportiva significa que pueden practicar una disciplina deportiva pueden practicar dos disciplinas deportiva o pueden practicar tres disciplinas deportiva es decir todas las regiones tendríamos 1 2 3 4 5 6 y 7 n jugadores que practican al menos dos disciplinas deportivas al menos es decir pueden practicar dos disciplinas deportivas que en este caso son las regiones 2 4 y 6 y pueden practicar tres disciplinas deportivas que es la región 3 el resultado sería 2 3 4 y 6 o jugadores que practican al menos tres disciplinas deportivas es decir sólo tres disciplinas deportivas porque no tenemos cuatro la única región es la 3 p jugadores que practican a lo más dos disciplinas deportivas a lo más pueden practicar dos disciplinas deportivas también pueden practicar una porque dice a lo más aquí consideramos a los que practican una sola disciplina deportiva que serían las regiones 1 5 y 7 y los que practican dos disciplinas deportivas que serían las regiones 2 4 y 6 ordenando tendríamos las regiones 1 5 7 una sola disciplina deportiva 2 4 y 6 dos disciplinas deportivas dos disciplinas deportivas que serían los 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 Estos elementos de la parte inferior nos quedamos con 1, 2 y 5. Simbólicamente, F, reunión B, menos T, es igual a 1, 2 y 5. R, jugadores que practican fútbol o tenis, menos básquet, fútbol o tenis, nos está diciendo reunir F con T, al reunir tendríamos los elementos 1, 2, 3, 4, 6, 7. Menos básquet, quitamos básquet, es decir, quitamos los elementos 2, 3, 6, nos queda 1, 4, 7. Simbólicamente, F, reunión T, menos B, es igual a 1, 4 y 7. S, jugadores que practican básquet o tenis, menos fútbol. O, significa reunión. B, reunión con T, nos da 2, 5, 3, 6, 4 y 7. Menos fútbol, es decir, quitamos los elementos 2, 3 y 4, nos quedan 5, 6, 7. Simbólicamente, B, reunión T, menos F, es igual a 5, 6 y 7. Ya hemos practicado sobre las operaciones en el diagrama de Ben, de reunión, intersección y diferencia. Ahora veamos un problema. Un club deportivo tiene 48 jugadores de fútbol, 25 de básquet y 30 de tenis. Si el total de jugadores es 68, y solo 6 de ellos practican los 3 deportes. A, ¿cuántos practican 2 disciplinas deportivas? B, ¿cuántos practican solo 1 disciplina deportiva? Ubicamos en el diagrama de Ben, el conjunto F para los jugadores de fútbol, el conjunto B para los jugadores de básquet, y el conjunto T para los jugadores de tenis. De los datos, el número de jugadores de fútbol es igual a 48. 48 está formado por las 4 regiones, es decir, F está formado por las 4 regiones. Otro dato, el número de jugadores de básquet es igual a 25. El conjunto B es igual a 25, que también está formado por las 4 regiones. De los datos del problema, si el total de jugadores es 68, el total significa la reunión de F, B y T. El número de elementos de F, reunión B, reunión T, es igual a 68. Solo 6 de ellos practican los 3 deportes. Esto estaría en la parte central, ¿no? Es la intersección de los 3 conjuntos. Número de elementos de F, intersección B, intersección T, es igual a 6. Va a la parte central. Vamos a utilizar un teorema. Dados 3 conjuntos, el teorema nos dice lo siguiente. El número de elementos de la reunión de los 3 conjuntos, en este caso, F, B y T, es igual al número de elementos del primer conjunto de F, más el número de elementos del segundo conjunto de B, menos el número de elementos de F, intersección B, menos el número de elementos de F, intersección T, menos el número de elementos de B, intersección T, más el número de elementos de la intersección de los 3 conjuntos, F, intersección B, intersección T. Ahora vamos a reemplazar en este teorema los datos que ya hemos identificado. El número de elementos de la reunión de los 3 conjuntos es 68. El número de elementos de F es 48. El número de elementos de B, 25. El número de elementos de T, 30. No sabemos este dato, copiamos, el otro también copiamos, el otro también copiamos. El número de elementos de la intersección de los 3 conjuntos es 6. Reemplazamos. Ahora operamos. Al operar nos da lo siguiente. Estos 3 datos lo enviamos al primer miembro, pasan con positivo. Sumamos 48 más 25 más 30 más 6 nos da 109. 68 va al segundo miembro, restando, operando nos da igual a 41. El número de elementos de F, intersección B, no sabemos. El número de elementos de F, intersección T, tampoco. El número de elementos de B, intersección T, tampoco. Utilizamos lo siguiente. A esta región lo vamos a representar con A. A esta otra región con B. Y a esta otra región con C. Ahora podemos reemplazar. El número de elementos de F, intersección B. F, intersección B, está formado por las regiones B más 6. El número de elementos de F, intersección T, F y T, está formado por las regiones A más 6. Y el número de elementos de B, intersección T, está formado por las regiones C más 6. Igual a 41. Sumamos en el primer miembro. 6 más 6 más 6 nos da 18. En el primer miembro nos quedaría A más B más C igual. 18 pasa restando a 41. Tendríamos 41 menos 18, 23. Tenemos A más B más C igual a 23. ¿Qué representa A más B más C? Son los jugadores que practican dos disciplinas deportivas. En total son 23. Con esto estaríamos respondiendo a la pregunta 1. ¿Cuántos practican dos disciplinas deportivas? Practican dos disciplinas deportivas 23 jugadores. Ahora para responder a la pregunta B. Jugadores que practican solo fútbol no sabemos, representamos con X. Jugadores que practican solo básquet no sabemos, representamos con Y. Jugadores que practican solo tenis no sabemos, representamos con Z. La pregunta es la siguiente. B. ¿Cuántos practican solo una disciplina deportiva? O sea, nos están diciendo la suma de X, Y más Z. Planteamos X más Y más Z va a ser igual al total de jugadores que es 68 menos los que practican dos disciplinas deportivas, es decir, A más B más C que es 23, menos los que practican tres disciplinas deportivas que es 6. Operando, X más Y más Z es igual a 39. Con esto respondemos a la pregunta B. ¿Cuántos practican solo una disciplina deportiva? Practican solo una disciplina deportiva 39 jugadores. Suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte. ¡Gracias!